Reconocen es la credencial, rayas en el cuerpo de vida ilegal Vida criminal, guaya los trofeos, poco a poquito viajando los veo Reconocen es la credencial, rayas en el cuerpo de vida ilegal Vida criminal, guaya los trofeos, poco a poquito viajando los veo No los tengo en vitrinas, yo los traigo en la piel No los compré, a pulso me los gané Con tinta los plasme, los traigo de por vida Me los llevo a la tumba hasta que Dios decida Mis trofeos, parte de mi historia, misiones cumplidas en mi trayectoria Vivimos al estilo, sangre por sangre, le dimos recio Nos fuimos a lo grande, y no estoy pa' contarte, ni tú para saberlo Si te platico tal vez no vas a creerlo Si la calle me tiene respeto, créeme que no es por mi rap Es porque soy real, y saben que tranza con mi gang Mis cargas representan más de lo que crees A mis te posen la cantina mando un bless Solo que besen mi panza, mexicano está el hueso Sé mi trece el del verso con calibre más grueso Reconocen es la credencial, rayas en el cuerpo de vida ilegal Vida criminal, guacha los trofeos, poco a poquito viajando los veo Reconocen es la credencial, rayas en el cuerpo de vida ilegal Vida criminal, guacha los trofeos, poco a poquito viajando los veo Esta es mi decoración corporal, el historial mi vida criminal Mi recorrido plasmado en un viaje, identificaciones pa' los del bordaje Llave es oculta de nuestra pandilla, de nuestra cultura, de toda mi vida Metiendo jale, ganando las letras, ganando trofeos Y te respetan mi barrio plaqueado en el tronco pa' siempre Con el mismo molde de toda mi gente No entres y no sabes cómo está el agua Pandilleros de Chihuahua, mis jefes, mis chavos también son trofeos De los que da Dios en mi piel yo los veo Yo veo que muchos se ponen mamadas Pero a mí me rayan solo las ganadas Reconocen es la credencial, rayas en el cuerpo de vida ilegal Vida criminal, guacha los trofeos, poco a poquito viajando los veo Reconocen es la credencial, rayas en el cuerpo de vida ilegal Vida criminal, guacha los trofeos, poco a poquito viajando los veo Gracias por ver el video